Escucha esto Mike Así que dile Que aunque tu cama se encuentre vacía Eternamente sigue siendo mía Porque el amor que tú y yo sembramos No se acabará en un día Y así será Grupo Filme Cabrales Ahora que no estás conmigo Evidentemente te irás a matar Ahora que no estás conmigo Simplemente quieres olvidarme Y sé que alguien ronda por Tu vida Y que con él se ha encontrado Una salida Y yo sé que ya has probado De sus labios Pero sabes que como yo No te han besado Y sus dedos recorrieron tu cintura Pero sabes que como yo Nadie te ha amado Así que dile Que aunque tu cama se encuentre vacía Eternamente sigue siendo mía Porque el amor que tú y yo sembramos No se acabará en un día Así que dile Que aunque sus manos rozaran tu espalda En tu memoria llevarás grabada Esas caricias cuando recorrí tu cuerpo Y por la primera vez Así que dile Dile Que aunque tu cama se encuentre vacía Y eternamente sigue siendo mía Porque el amor que tú y yo Porque el amor que tú y yo sembramos No se acabará en un día Así que dile Que aunque sus manos rozaran tu espalda En tu memoria llevarás grabadas Esas caricias cuando recorrí tu cuerpo La libera de él No me olvidaste Porque yo sé muy bien Que aún extrañas mi calor Me olvidaste Esas promesas cuando hacíamos el amor Toma, 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 toma A bebo, gracias muchachos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!